Tanto que no entienda, por tu una leyenda Que en la embraguitana conjuró la luna hasta el amanecer Y ahora no pedía, al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu nombre lleno de edad, de esta tierra por la luna llena Pero acá me quiero, elijo primero que le tendrás a él Que en su hijo mora, ahora no está sola, poco le iba a querer Y una quiere ser madre, y no encuentras creer que te haga mujer Dime luna de plana, que pretendes hacer un niño de piel Ah, 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 hijo de la luna De padre canela nació un niño, rancó como un ojo de un alquino Con los ojos grises, y mediante tu luna, niño vino de luna Marita sus campas, el chismó su fallo, y yo no me lo callo Marita sus campas Cintana creerse deshonrado Marita subió el cuchillo en mano Marita subió el cuchillo en mano Y ahora quieres ser madre Y no encuentras con él que te haga mujer Dime, luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un ritmo de pie? Ah, 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 ah Llevo de la luna Y las noches que hay hay una llena Esperan porque el niño esté de nueva Y si el niño llora Venguará la luna para hacer luna con él Y si el niño llora Venguará la luna para hacer luna con él Venguará la 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 luna con él Llorando pedía a llegar aquí y a desbosar un carnalé Tendrás a tu hombre bien pobrena Desde el cielo no la lomba lleva Pero a cambio quiero el hijo primero que le vendes a él Que a quien su hijo mora para nuestra sola poco le iba a querer Y una quiere ser madre y no encuentras creer que te haga mujer Dime luna de plana que pretende ser una mujer